El fondo de pantalla está brutal, la verdad Por fin hermano, se ha pegado ¿Será que ya se puede robar el banco hermano? ¿Será que ya se puede robar el banco o qué? Se ha pegado hermano, que es lo que andré Haciendo directo a las 2 de la tarde, se ha pegado Y sin cámara, que pasa es que me afeite hermano Y no sé, me veo medio extraño Sin barba la verdad Me veo muy extraño sin barba, no sé, parezco Parezco otra persona Ayer me descargué el GTA Iba a jugar por la noche Dije, día de la noche, que ya se en directo A la día de la noche, pano Dije no Ayer aprendo directo, temprano Y está listo Ay, Dios mío Entonces estamos aquí, otro día más En el GTA, con mi teléfono Ayer conecté en el GTA, joder hermano Y había una cola de 300 personas Una locura Mira esa gráfica, por mí una esa gráfica Mira esa gráfica hermano Una locura, una barbaridad Andrés, volviendo al GTA, se ha pegado Está pegado contigo hermano Andrés, ¿por qué volviste al GTA hermano? ¿No te gustó el Resident Evil? Ayer se recién en los juegos de burde largo Esos videojuegos Y el movimiento de la cámara no me gusta Es demasiado extraño para mi parecer Para mi gusto Es mejor jugada en videojuegos Que siempre he jugado El GTA, role y play Mierda, un coche hermano A ver, no se puede abrir A ver, ya se puede arruar ese Espero que ya se pueda arruar ese banco Vamos a ver que es lo que es Hermano, que es la guia son Oye, déjame bajarle los gráficos Está pegada esto Es que las texturas están en alta Se las puedo bajar Voy a bajar las texturas Normal Normal o alta Voy a avanzar la alta Está demasiado alta esa gráfica Así no se puede jugar Mierda, André, ¿qué estás haciendo con ese fondo de pantalla de Cristiano Ronaldo? ¿Qué estás haciendo con ese fondo de pantalla de Cristiano Ronaldo? Mira la calidad en alta Es la misma para que muy alta ¿Por qué no tengo activo el micrófono? Mierda, un camionero Háblame el mío, ¿me puede llevar? Gracias hermano O sea, la calidad en alta Y muy alta No hay mucha diferencia que digamos Por lo visto Y aquí estamos más FPS Mira, 45 FPS Por segundo Es una locura hermano Por aquí más o menos Siempre sigue derecho Y después para la derecha Y después para la izquierda Y después para la derecha ¡Uuuu! José, mamagüevo Si yo lo conocía Pues ahí, creo que es pura Sigue, sigue derecha aquí hermano Sigue derecha aquí Creo que es aquí a la izquierda hermano Sigue derecha Sigue para la izquierda aquí Por favor Aquí, aquí a la izquierda Aquí a la izquierda hermano Aquí a la izquierda Dame aquí, dame aquí Que tengo que agarrar a la comunítica aquí hermano Estamos hablando Gracias Ah, pero como yo hago aquí Si mi vehículo me da Este creo que es la policía hermano ¿Cómo yo saco ahora mi vehículo de aquí? O sea, aquí Aquí sale que está mi vehículo O creo que es el otro lado Creo que es el otro lado Ah, no estaba viendo el punto El punto está por allá Y yo aquí caminando En serio Creo que la cosa es aquí Anda, la policía hermano Bueno, ¿Cómo yo saco mi vehículo de aquí? Yo no entiendo La primera vez que me lo traen para acá Llevo como un año jugando este servidor Y ya no sé ni cómo saco mi vehículo ¿Y por qué me lo trajeron aquí hermano? Ah, no, está al otro lado Por lo visto Paga la multa me parece Pero que multa hermano Si yo no... Yo que yo sepa Yo no deje mi vehículo En ningún sitio Ya me diga lo que está pasando ahí Que yo recuerdo Yo no deje en la... Yo no deje el coche por ahí botado ¿Qué onda? Pues está arriba ¿Arriba dónde? Ya me diga lo que está pasando aquí hermano Ah, háblame hermano ¿Qué pasa aquí hermano? ¿Por qué te están parando hermano? ¿Por qué te están parando? ¿Por qué te paró la policía hermano? Todo se, todo se Cuídate si está dando la vuelta arriba atrás ¿Ok? Se va a pegar Está policía hermano Está loca A ver Dando la vuelta arriba atrás Dando la vuelta arriba atrás Dando la vuelta arriba atrás ¿Arriba en dónde? ¿En el puente? Parece Aparece que está aquí hermano Ah, mirala ahí mi vehículo ¿Qué está haciendo mi vehículo ahí hermano? Ah, tú mamá No, policía me agarraron mi vehículo No joda Mi vehículo hermano Este vehículo me costó a mí 22 mil A ver Es que lo que voy a hacer aquí Dame pensar Tiene que haber alguna forma De entrar por aquí, ¿cierto? Tiene que haber alguna forma De entrar por aquí Si no es por aquí Tiene que ser por el otro lado Mira, 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 mira Ando a pagar la multa Dentro de la oficina de policía ¿Pero cómo? ¿Qué multa hermano? Si nunca he pagado una multa No me lo creo No me lo creo Que no me desentro aquí hermano No hay No hay No hay forma De entrar aquí hermano Es que mi vehículo Está allá adentro man Ay, no me lo creo En serio No me creo No me creo esto hermano ¿Cómo entro aquí hermano? ¿Cómo entro aquí? La pata gallina No creo que el personaje No salte aquí hermano No deja saltar Me voy a preguntar A la policía Tiene 5 multas Nunca las pagaste Ay, por eso me incautaron El vehículo No me lo creo Mamá huevo Pero deja pasar Mamá huevo Deja pasar primero a la gente ¿Sí o? ¿Cómo le dices? Tiene mitad de la cartera Es normal Tiene la de Dios Ahí, ahí, ahí Mamá Bájate esa aérea Mamá huevo Y para rematar Ay hermano Me estoy muriendo yo Déjame decirle Voy a preguntarle a la policía Para ver que lo queda Policía Policía Poli ¿Se necesita algo? Sí Oiga Es que Escúchame Mi vehículo está allá adentro Pero no sé cómo sacarlo ahí ¿Está bien? Está allá adentro hermano Está allá adentro Allá adentro En el sitio Allá adentro Mira allá Allá adentro Mi vehículo está allá adentro ¿Cómo hago para sacarlo ahí? ¿Cómo? ¿Dentro? ¿En el depósito? ¿Dónde? Aquí hermano Aquí atrás hermano En ese almacén que está ahí Y no puedo entrar ¿Me puedes abrir la puerta? No Yo no puedo abrir la puerta No puedo abrir ¿Y cómo hago para sacarme el vehículo ahí hermano? No es el único que está ahí Eso no lo sé Voy a ir a la comisaría y pregunte Comisaría ¿Y tú vas para la comisaría ahorita? ¿Me puedes llevar? No No puedo Bájase el vehículo por favor Mi madre que me estoy muriendo de hambre Sed Estoy aquí Si me puedes llevar por favor Chico no puedo Yo tengo que ir ahora a una besa ¿Vale? Dale Oye está bien Gracias No joder ¿Dónde? O sea ¿Dónde pago las multas hermano? Si yo no tengo dinero Tengo 893 Y en el banco 2600 Por cierto Una pregunta ¿Ya se puede robar el banco? Es que yo vine aquí a robar el banco Hermano Está muy difícil Está muy difícil Ok Entonces Si no puedo entrar por ahí ¿Por dónde podré entrar? Qué difícil es la vida O sea Yo me acuerdo Bueno No recuerdo muy bien La verdad Es que nunca me había entrado Un año y medio Jugando un servidor Y nunca me habían Incautado el vehículo Una locura Tengo que ir a pagar las multas Entonces No joder ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!